Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y bueno, ahora les voy a hablar de otra nueva figura para Transformers Legacy ahora en esta ocasión les quiero hablar de Transformers Legacy Core Class Sound Blaster y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá vamos a ver precisamente el modo robot de este Sound Blaster haciendo una pose batalla recordemos que Sound Blaster es una reencarnación precisamente de Soundwave recordemos que Soundwave muere precisamente junto con su mayor enemigo Blaster en Transformers Headmaster que como sabemos es una de las continuaciones de Transformers G1 o sea, de la primera serie de Transformers y cuando ellos mueren peleando Soundwave precisamente es reformado en Sound Blaster mientras que Blaster es reformado en otro Transformer que se llama Twin Cats bueno, Twin Cats se llama en Japón pero su nombre en Estados Unidos, bueno, no sé cuál es y bueno porque yo no he visto, yo no conozco muy bien Transformers Headmaster en Estados Unidos solamente lo conozco más en Japón que en Estados Unidos y bueno bueno, y acá podemos verlo en sus dos modos alternos ahí en modo robot y en su modo alternos que como todos sabemos es una radiograbadora y bueno, y acá podemos verlo en una imagen promocional aquí en su modo alternos que como yo ya dije es una radiograbadora y acá podemos ver uno de sus compañeros cassette no sé exactamente cuál será y bueno, y acá podemos ver la parte frontal del empaque de la caja de esta figura y bueno, y acá podemos verlo en sus vistas posteriores tanto en modo robot como en modo alterno y bueno, y acá podemos ver otra imagen promocional de este Sound Blaster precisamente y bueno, y acá podemos verlo en su modo robot en primer plano bueno, y acá podemos verlo en su modo alterno que como yo ya dije es una radiograbadora y podemos ver que ahí tiene a uno de sus compañeros cassette y bueno, y acá también en su modo de radiograbadora pero con el compartimento cerrado y bueno, y acá podemos verlo también en modo robot y bueno, y acá podemos ver la parte posterior del empaque de la caja y bueno, y esa era en todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido adiós, camifuera, chao